¡Suscríbete al canal! Ya queda editado y todo Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar un poco sobre lo que es Javefx Que para los que no saben tengo un pulso de Javefx, tiene 10 videitos, lo sé, se los recomiendo El cual trata sobre cómo desarrollar aplicaciones gráficas, aquí está, pueden ver los videos, ¿ve? Aplicaciones multiplataforma Entonces bien, estas aplicaciones multiplataforma que están hechas en Javefx tienen muchas ventajas Entonces nosotros queremos que hacer una aplicación, porque Javefx es todavía superior a Javaswing A mi punto de vista, y claro, para el de muchos yo sé que también Y para los que nunca han usado Javefx, sé que cuando lo vean van a decir lo mismo Pues, van a compartir mi opinión, porque Javefx contiene, primero, un contenedor para inyección de dependencias Lo segundo, pues, que también contiene una mejora en la interfaz gráfica, aparte de la integración con CSS Y pues, lo otro que para mi punto de vista es bueno, es que podemos integrarlo también con Spring Boot Que es lo que vamos a hacer ahora Ojo, no quiero hacer lo que muchos han de estar pensando Muchos han de pensar, bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a consumir un Redful No vamos a hacer eso, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a fusionar el Javefx con el Spring Boot En una misma aplicación sin necesidad de utilizar un Redful o cosas así No, 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 no Es como si estuviéramos nosotros definiendo, pues Entonces van a ver que hay muchas ventajas a la hora de trabajar con Spring Boot de esta misma manera Y también, pues, yo les recomiendo, antes de que comiencen el video Bueno, primero que se descarguen el GitHub en el que van a tener el proyecto base O en el que ya va a estar terminado Y ustedes puedan irse Luego, lo segundo, también que te vayas a mi página de Facebook Le des like, que ya tenemos, bueno, de hecho ahí tenemos más Pueden ver que tenemos 10.379 Y en YouTube tenemos 6.000, bueno, ya casi los 7.000 Que ni yo entiendo por qué Entonces, bien, también que te suscribas para que Estés al tanto de lo que yo estoy subiendo También activar una campanita que tiene por aquí el YouTube Para que cuando yo suba el nuevo video Puff, a ti te caiga la notificación Porque así no, no te vas a dar cuenta Entonces, bien, ahora sí, vámonos al video Bueno, como les digo, descarguense esa onda Cuando ya se la descarguen, carguenla con su editor preferido Con el que a ustedes más les guste En mi caso, pues, como muchos sabrán El que más me gusta es el IntelJD Porque, pucha, es algo heavy, ¿no? Bueno, entonces ahorita les voy a explicar bien lo que es el POM ¿Qué rayos es lo que vamos a colocar? Yo en este caso he colocado el Spring Boot Data JPA Aquí tú puedes activar los módulos que a ti te vengan en gana Yo en este caso, como te digo Puse Spring Framework JPA Con el proyecto Boot Y también lo que hice Pues es poner el Testing Para hacer Testing Miren, muchas personas lo que hacen es cargar el contexto de Spring Boot Y pues ir inyectando O sea, ¿cómo les puedo decir? Lo que hacen es Vienen y colocan la... O sea, declaran el contexto Y pues pasan las dependencias que quieren Así como lo hace el Spring Nosotros queremos hacerlo también O sea, como cuando están utilizando el Spring Le voy a explicar Miren, como cuando están utilizando El Spring MVC Que ustedes se fijan Todos los controladores Los controllers o controladores Funcionan automáticamente Entonces las dependencias todas se inyectan automáticamente Y es lo que queremos hacer aquí con el mismo JavaFX Es orientar la programación a eventos Así como se hace en la web Lo mismito vamos a hacer aquí Cuando alguien haga clic Que haga un... Que haya un controller Y un handle Para los que no saben Un handle Es como el manejador Y se dispara ese evento Y inyecta todas las dependencias Que se vayan a necesitar en el mismo Spring En este caso Por la aplicación JavaFX Y pues bueno Lo que vamos a hacer Lo primero Primero Es ver las... Como les dije Las dependencias Que son estas que están aquí Las básicas Y el build En el build Vamos a agregar el plugin de Spring Boot Este proyecto lo formé en el Spring Starter Y todo eso Recuerden Aquí ustedes pueden agregar Las demás dependencias Que a ustedes les gusten Yo lo que les puedo enseñar Es como manejar los dos contextos Como unirlos Como hacerlos uno solo Entonces bien Miren Lo primero que... Que vamos a hacer es que Bueno Primero tenemos que tener la vista Muchos para hacer la vista Yo en mi caso Me gusta manejar Lo que es el FXML A otros también les gusta Pues manejar otras técnicas Como ser a puras clases E irlo implementando Pero lo mejor para mi Es que ustedes Que ustedes se hagan una clase Perdón Que ustedes se hagan un proyecto Así miren Que se hagan Aquí en el resource Se creen una vista En FXML En este caso Le vamos a llamar Index Recuerden Index no es de Index.html Nada que ver Este va a ser como el Index Pero Para que... O sea Les voy a explicar Este va a ser el Index De nuestra página principal Recuerden que lo que estamos haciendo En este caso Es una aplicación Gráfica O sea Estamos haciendo una aplicación No web Sino que Una aplicación de escritorio Y se puede Importar También para Android Y cualquier otra plataforma Incluso para plataformas De videojuegos Pero bien Que es lo primero que vamos a hacer En el Index El Index Lo pueden abrir ustedes Si es que ustedes tienen El... Se llama este programa Ya le voy a poner Se llama Build Se llama Lo voy a buscar Porque se me olvida el nombre Aquí Ahí Y de repente Los nombres Ni se ven Que código Mongo Witherboard Nick Beans ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es Send Builder Se llama el programa Ya me acordé Entonces Yo en este caso Me descargué El Send Builder Miren El Send Builder Es para hacer Lo que son Las partes De gráfica De una aplicación En JavaFX Porque miren Este... Este texto O sea Este archivo plano Se puede ir agregando Buttons Todas esas cosas Pero yo les recomiendo Que utilicen Este proyecto Que se llama El Send Builder Y lo van a hacer De una manera más fácil Porque ya eso Hacerlo así Pues como que Un poco de hueva ¿No? Entonces sale mejor Construir la interfaz gráfica De un solo Entonces yo me voy a ir A donde yo tengo El proyecto De... Sí, de Maven El cual también Si me voy a Main A Resource Index FXML Esa cosa Entonces bien Miren Ya teniendo la vista Que va a ser La vista principal Nosotros lo que Tenemos que hacer Es irnos aquí A JavaFX Y vamos a hacer Lo siguiente Primero Como es una aplicación JavaFX Debe de heredar De Application Recuerden que Application Para los que no saben Que es Application Váyanse a mi curso De JavaFX Y ahí se van a dar cuenta Entonces tenemos De implementar El método abstracto El cual se llama Start Start va a ser El método Que va a inicializar Todo lo que nosotros Queremos en nuestra aplicación Y aquí En el Main Vamos a hacer lo siguiente En vez de estar corriendo Esto Lo voy a quitar Y lo que vamos a correr Es el método Launch Y aquí le vamos a pasar Los argumentos Estos argumentos Son los que vienen Por consola Luego de que hagamos eso Voy a crear Una variable Fíjense en lo que voy a hacer Voy a crear una variable Por aquí La cual Bueno yo pues Me gusta crearla Que sea pública Va a ser estática Y además de ser estática Se va a llamar Configurable Application Context Que este es el contexto De Spring Boot Configurable Application Context Aquí está Miren Entonces la vamos a agregar así Y yo le voy a poner Context Porque es el context Que vamos a utilizar Para la aplicación O Application Context Se ve muy bonito así Entonces ya teniendo el contexto Es lo que vamos a hacer ahora Es tener un parent Entonces Public Static Parent Y de JavaFX Bueno le llamamos Parent O mejor dicho Le vamos a poner mejor RootNode Porque va a ser el nodo Que va a inicializar Toda la aplicación Para los que no saben Como es esto del nodo Yo les recomiendo Que se vean El curso de Spring Boot En el cual les explico Todas estas cosas Y luego Lo que vamos a hacer acá Es que vamos a poner Public Y vamos a tener Para Para el Stage Static Stage Y ya está Stage Stage Y ahí está Luego de que tenemos Todo eso declarado Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vámonos a ir Al método Start Y vamos a inicializar La aplicación Como si fuera Una aplicación normal Entonces yo le voy a llamar Aquí a una nueva escena O un Stage Como ustedes lo quieran hacer Y bueno Lo voy a hacer así Miren Primero le voy a decir Al Context Application Context Que va a ser igual A Spring Boot Application O acá ustedes Como ya sabrán La clase Spring Boot Application Punto Run Me parece que se llama Método Spring Boot Application Pero no la anotación Sino que es Spring Application Así miren Application Y Spring Application Punto Run Ya teniendo Ya teniendo el método Run Recordemos que Aquí se le va a pasar Primero la clase Y si ustedes quieren Pasarle Pues los argumentos En este caso Pues yo se lo voy a pasar La clase Spring Boot Application Spring Java FX Integration Punto Class Y ahí está Ya una vez Teniendo la Application Context Nosotros lo que vamos a crear Bueno en este caso Lo que voy a hacer Es que voy a crear Un FXML Loader Y aquí van a ver Lo que vamos a hacer FXML Loader Y lo voy a poner Loader Loader Va a ser igual A new FXML Loader Y acá lo que vamos a pasarle Es el archivo Index Que hemos integrado acá Como este archivo Index Espera que esté dentro Del mismo hard Entonces nosotros Lo que vamos a hacer Es que le vamos a poner Spring JavaFlare Blablabla Punto Class Punto GetResource Aquí podemos hacer dos cosas El getResource O el getResource AsStream Pero yo recomiendo Que le coloquen El getResource AsStream El getResource AsStream A mi me pasaban Muchos problemitas Porque no se iba En el hard Cuando trabajaba Con jasperreport Por alguna razón La cual aún desconozco Entonces luego le vamos a dar Diagonal Index Punto FXML Y ahí estaría ya Nuestra vista Lanzada Ahora esta vista Le tenemos que pasar El nuevo Eh Les voy a explicar Aquí le vamos a pasar El nuevo constructor Porque Recuerden que Para los que no han visto Mi curso de JavaFX Por cada vista Que nosotros lanzamos Hay un controlador Recuerden que Por ejemplo En este caso El JavaFX También funciona Como el Spring Boot Es decir Modelo vista controlador Y el controlador Tiene un pequeño O sea En el controlador Se pueden inyectar Ciertas dependencias Que se vayan a utilizar Entonces en este caso Nosotros queremos Que utilice el de Spring Boot Entonces le vamos a decir SetControllerFactory Es decir El constructor De la De nuestra aplicación Va De la inyección De dependencia Entonces le vamos a dar ApplicationContext Y pues aquí Lo que vamos a hacer Es que le vamos a pasar Por medio de una referencia De método Le vamos a decir GetBin De esta manera Cada vez que quiera obtener Un bit Lo va a hacer Del ApplicationContext El ApplicationContext Recuerden que lo que va a hacer Es que Va a escanear O sea Este método que tenemos acá Va a escanear Todo Nuestra aplicación Y va a buscar Todas las dependencias Y en el ApplicationContext Ahí se van a cargar Las dependencias Entonces cada vez que se quiera Cargar una nueva dependencia Lo que va a hacer El GetBin Eso es todo Y pues luego Solo le ponemos RootNode Entonces No Aquí este Tenemos que pasarle Al RootNode El RootNode Lo vamos a declarar ahorita Bien bien Entonces ahora Lo que vamos a decir Es que Le podemos decir Al RootNode Que va a ser igual Al other Punto Bueno aquí Aquí lo que vamos a hacer Así Lo vamos a hacer Muy bonito Decimos Primary Vamos a crear primero La escena Recuerden que la aplicación En JavaFX Está compuesta Por una escena Entonces si no saben Que es una escena También les recomiendo Que se vayan a mi Pequeño curso En el cual se explican Todas esas cosas Entonces bueno Yo le voy a pasar Por ejemplo Lo principal Lo primordial El other Aquí en el index Vámonos por aquí Y acá le vamos a modificar Los tamaños Yo no sé ustedes Si lo quieren hacer Yo lo que voy a hacer Es que lo voy a hacer Más grande Entonces De aquí Le voy a decir En el properties Me voy a ir a layout Y le voy a explicar Aquí lo voy a decir No, yo lo que quiero Es que el width Sea de unos 800 píxeles Y que el height O el alto Sea también De unos 800 píxeles Entonces ya teniendo eso Si nos vamos a el sprint Aquí en el intergy Ya vemos que se ponen Los 800 píxeles Entonces acá Nos vamos a ir Y vamos a poner 800 por 800 Otra cosa Que a mi me gusta Configurar siempre Primero es El buffer De Miren Recuerden que Tu aplicación Para renderizarse Tiene un buffer Entonces yo acá Lo voy a poner False Porque si pongo el buffer Cuando yo quiera hacer El anti-alias Para los que no saben Que es el anti-alias El anti-alias es como Un efecto escalerita Feo que se hace Entonces Para solucionar ese problema Si nosotros ponemos El buffer a true Entonces El anti-alias No va a funcionar No sé por qué razón todavía Entonces lo que vamos a hacer Es que Le vamos a poner A la escena Le vamos a poner El anti-aliasing Y le vamos a poner Balanceado Va Entonces ya una vez Balanceado Ya no nos debería dar Ningún problema Entonces en el loader Le vamos a poner .load Porque lo que queremos Es obtener El objeto Que va a ser De la escena Aquí en el fxml loader También le podemos poner El parent Pero bueno Por ahora El root node Bueno Ya les voy a explicar Para qué vamos a usar El root node Porque a veces pasa Que a nosotros Creo que más bien Sería del stage O de la stage Para poder cambiar De escena Esto es como Una obra de teatro Imagínense que las escenas Son aquellas Que pues se van a mostrar En pantalla Y la stage Es pues el escenario Entonces en el escenario Nosotros podemos cambiar De escena Cada escena Pues viene siendo Como una pantalla Pónganse a pensar en eso Si ustedes quieren entender más Vuelvo Les repito Váyanse a mi corsella VFX Se van a entender mejor Entonces ya teniendo la escena Nosotros tenemos que decirle A la primary stage Porque vamos a tener un escenario Podemos tener varios escenarios Entonces le tenemos que decir No pues mirar La escena que vas a mostrarme Es esta escena Luego le decimos A la primary stage O al escenario Que se muestra en pantalla Show Puede ser todo eso Ya ahí hay más propiedades Las cuales yo ya las hablé En el curso Y los hablé bien detalladamente Entonces ustedes pueden irse al curso Yo se los recomiendo de nuevo Se los repito como 30 veces Bueno pero recuérdense Que acá en el index Dice que El controlador que va a tener Se llama index Y no es así Nosotros lo que vamos a hacer Es que vamos a crear Un package Para controladores Entonces le digo Controllers Así como en el mismo Spring Boot Así mismo vamos a trabajar acá Entonces le voy a poner Index Controllers Así Excelente Ya teniendo esto Nosotros tenemos que decirle Con esta Voy a copiar el paquete Y tenemos que decirle por aquí Como se va a llamar El nuevo controller Se llama index controller Ahora bien Ya tenemos el index controller Que necesitamos nosotros En una aplicación boot Para que pueda inyectar La dependencia Recuerden que Lo que necesitamos Es que al controller Lo anotemos Con la anotación Component De esta manera Pues lo va a detectar Como un componente Y pues va a comenzar ahí ¿No? Ah También podemos implementar Una interfaz que se llama Inicializable Ahí está Debemos de implementar Los métodos El cual es el método Inicialize Imagínense Para los que vienen de Angular Es como el onInit De hecho JavaFX es como el Angular Pónganse a pensar Que es como el Angular Y que el swing Es como hacerlo A JavaPuro Entonces yo les recomiendo Que utilicen mucho esta onda Porque la verdad es bueno Entonces ya tenemos Inicializado Ya tenemos toda la onda Pues vamos a ver por ahora Si funciona la aplicación Lo único que debería hacer Es que correr Normal Como siempre Corran la aplicación JavaFX Sin ningún problema Bueno Entonces hasta ahorita Espero que me estén entendiendo Porque esta onda Es bien básica Es fácil Pero con algo Que no entiendas Pues ya no vas a entender nada Entonces bien Aquí estamos Parseando Hace todo el parceo Hace la Comienza a compilar Y pues bueno Después nos va a lanzar ahí Ya nos hace el target Miren También aquí podemos agregar Al CSS Pero yo no voy a hablar Al CSS Porque la idea Es enseñarles Cómo integrar Estas dos tecnologías En una sola Y miren Cómo arranca la aplicación Fíjense bien Quiero que se fijen Cómo arranca todo Y pues bueno Nos acaba de dar Un problema Porque no tenemos El data source Recuerden que no tenemos Ningún data source Para la aplicación Porque tenemos Agregado el Tenemos agregado El componente Para el sprint data Entonces lo que vamos a hacer Es que Bueno yo me voy a ir Aquí en mi repo A ustedes les recomiendo Que se vayan a mi repo Y que pues Vean Todo lo que tengo agregado Que de hecho ya veo Que tengo estrellita de pro No sé por qué Ah sí ya sé por qué Ya me acordé Heavy Voy a descargarme el sprint Bueno por aquí Sin salirme de la plática Que muchas veces hago eso Entonces bien Anteriormente Hablamos en un taller De sprint data Ivernight Que ustedes Quiero que se vayan Y entonces vayan a ver Ese taller Para que ustedes puedan entender Lo que yo voy a hacer ahora Porque no voy a explicar Esta onda Que de repente Es algo básico Y que pues No requiere Tanta Tanta onda Entonces ya Estando aquí Me voy a ir al mine Y pues voy a buscar En el resource El application properties Para poder agregar Todas las propiedades Bueno entonces Voy a darle click Derecho a copiar Y lo que voy a hacer Es que voy a ir por aquí Y la voy a pegar Entonces acá voy a crear Una carpeta Para los logs Cuando ya estén Comenzando a lanzarse Los logs Y ahí estaría Para que me guarde El app log Y la base de datos Que vamos a utilizar La voy a crear ahorita Abre el mysql workbench Y le doy Create database Y le coloco el nombre En este caso Ya va a fx spring Uy se me fue una Tectita por aquí más Spring Así Y aquí le falta la Y le vamos a correr A esa onda Entonces la voy a copiar Y me la voy a llevar Aquí a la onda Y la voy a pegar por aquí Y bueno Allá tendríamos Configurada nuestra Application Y vamos a volver A correr Si no saben Que es sprint Si no saben Que es jarefax Váyanse a mi canal Hombre Ahí tengo muchos Tutoriales Para que ustedes puedan Aprender esta onda Lo cual es Muy heavy Y bueno Ya nos lanzó El primer error Y dijo Voy a hacer lo siguiente Y me voy a quejar Porque hay algo Que no me está gustando Y quiero Y entonces Nosotros vamos a preguntar ¿Y qué es lo que no te gusta? Bueno en este caso Pues es que no tenemos creado Bueno esto es más que todo De autenticación Entonces Voy a hacer una solución Y voy a crearme un usuario Y le vamos a poner Entonces bien Para crear el usuario Le vamos a poner Create user Y esa onda Y luego le vamos a poner En qué servidor En este caso En el localhost Lo corro Y pues bueno Ya tengo mi nuevo usuario Pero ahora tenemos que darle Los permisos Para que pueda leer Las bases de datos Entonces ya teniendo esto Miren Le voy a dar a correr aquí Y bueno Ya tenemos nuestro usuario Y luego le vamos a dar A flush Privilege Es importante que hagamos eso Si no No le va a correr Y no le va a funcionar Y vamonos acá Y como se llama nuestro usuario Se llama byte Y su contraseña es 1234 Y ahora si Volvamos a arrancar Para que no nos de ningún problema Pero si ustedes se fijan Ya está funcionando La inyección de dependencia Y la vamos a comprobar Lo vamos a hacer Para que ustedes puedan ver Que somos unos genios Y ahí está Miren Ya está corriendo La inyección de dependencia Y lo vamos a comprobar Bueno Vamos a hacer Un pequeño formulario Para que pues Ustedes puedan ver Que esta onda Si funciona Entonces primero Le vamos a poner Un título Primero Primero le vamos a poner A nuestra pantallita Un label Este recuérdense Que es como una obra de teatro Entonces aquí Le vamos a poner Hola Bueno Miren Vamos a hacer algo genial Para que ustedes puedan ver Que está funcionando Le voy a poner aquí Título Así Le voy a poner título Y lo voy a centrar bien ¿Verdad? Porque necesito centrarlo Y a esta Pequeña Le voy a poner aquí Por acá Voy a crear un nuevo paquete El cual se va a llamar Beans Como siempre Ya saben que me gusta Crear una carpetita Para los beans Y si ustedes se fijan Ya tenemos el nuevo label Le podemos colocar FXID Para colocarle el ID Que va a tener Y se va a llamar Título LBL Título Así para que vaya más Más genial ¿No? Entonces Una vez tenemos LBL título Yo lo que voy a hacer Es que voy a ir aquí Al controller Que tenemos por acá Y vamos a inyectar Ese componente Recuérdense Como se inyecta FXML Si están utilizando Lo que es el YALFX Porque recuerden Que tenemos Dos containers Para lo que son La inyección de dependencias Entonces luego Le vamos a buscar El label Y vamos a buscar El label Pero De java effects Y luego le vamos a colocar El nombre del label Ahora miren Que interesante Vamos a ir a beans Y le voy a colocar acá Una nueva clase Que se va a llamar Vamos a ponerle aquí Configuración Ahora Configuración Lo voy a anotar Como si fuera un componente Lo mismo Aquí ya saben ustedes Para que Spring Me lo detecte Y lo que voy a hacer acá Es que voy a crear Un nuevo bean Este bean Va a contener El título Entonces se va a llamar PrivateStringTítulo Que título Le vamos a poner De esta manera Les estaría demostrando Que está funcionando ¿Verdad? Entonces vamos a retornar Un nuevo título En este caso ¿Qué es lo que va a decir Nuestro título? Pues va a decir Bienvenido A Spring Y a VFX Ecole Y el bean Tenemos que colocarle El nombre Entonces vamos a colocar LBL Título Recuerden Si no saben ¿Qué reyes estoy haciendo ahorita? Otra vez les digo Pucha muchachitos ¿Qué les pasa? Véanse el curso No sé por qué Aquí dice IndexControl Y es IndexController Pero bueno Con tal funciona En el problema Entonces vamos a hacer El Autowired Para inyectar Nuestra dependencia Ahora ¿Cómo se llama La dependencia? ¿Quién rayos Es que vamos a insertar? Le vamos a ponerle Qualifier Y dentro de Qualifier Le vamos a colocar El título Y luego Solo le ponemos PrivateStringTítulo Y ahí estaría Miren O le podemos poner Si título Le vamos a poner Y cuando haga El Initialization O Initialize Como sea Pues lo que vamos a hacer Es que Le vamos a decir LBLTítulo.cText Para ponerle el texto Y le vamos a decir Título Y ahí está Entonces Esto lo que debería hacer Es que El Spring Boot Cuando nosotros lo arranquemos Él va a venir Y va a decir Ah Está corriendo la aplicación Y me dice que escanee Este paquete Entonces voy a escanear Este paquete Voy a buscar los bins Y me los voy a cargar En el Application Context Una vez Los tengan en el Application Context Por cada controlador Que venga Lo voy a escanear también Y si yo tengo Dicho bin Que me está pidiendo Entonces Le voy a dar Un set O lo voy a inyectar Y ahí es como Inyectamos con el Spring Y ya tenemos Este título Y luego viene también También viene el otro Que es el de Se me olvida el nombre Que es el de JavaFX Porque JavaFX También contiene Para inyección de dependencia Y va a decir Ah bueno Alguna otra dependencia Ah en este caso El Label Entonces como ocupa el Label Va a venir y va a decir Ah bueno Como ya se cargaron Todos los componentes Entonces Vamos a ejecutar El método de inicializar Y va a inicializar Y va a pasar Esta propiedad Y si vamos Pueden ver Que está funcionando Correctamente Estamos definiendo Los bins Y los estamos pasando Entonces Eso es lo que les quiero mostrar El día de ahora Que se puede hacer Y con lo que vamos a trabajar Así que voy a crear Un nuevo Paquete Para los siguientes videos Que vamos a estar subiendo Esto se lo voy a ir dejando de tarea Vamos a colocar aquí En el Package Name Los modelos Y vamos a colocar Otro package En los repositorios Y ahí estarían Nuestros dos paquetes ¿No? Entonces La tarea de ustedes Va a constar Como ya les enseñé Cómo se va A inicializar La tarea de ustedes Consta De que creen Nuevos componentes Y los repositorios Y pues los unan También vamos a crear Una que se llame Service Entonces Service Y ahí estaría Y ahí estaría Entonces ya una vez Tengamos los controllers En este caso Pues vamos a suponer Que lo que estamos haciendo Es un control de clientes Entonces se lo voy a poner Cliente Lo voy a agregar Y le voy a decir Que vamos a tener Una entity Y que es una tabla Que se llama cliente Recuérdense Una tabla Name Cliente Implementar Serializable Para que pues Venga ahí Y pues pueda Trabajarse Con el Evernite Y vamos a poner El string Y le vamos a poner ID Y luego Private String Nombre Y por último El apellido Solo voy a colocar Estos datos Ya de ustedes Quedan colocar Los que ustedes Desean Y el apellido Y pues ahí estarían Vamos a poner El teléfono Para que no sean chillones Entonces teléfono Y ahí estarían Las tres propiedades Entonces ya solo quedarían Primero Decirle que este es el ID Y luego también Decirle que La forma de generar El valor Va a ser automática La estrategia Que vamos a utilizar Nosotros le vamos a Adbar Entonces acá Lo que vamos a hacer Es que yo voy a utilizar El ui ui ID Aquí Ui ui ID Punto random Ui ID Stream Y luego lo que voy a hacer Es que voy a hacer Un replace Y como este viene Con estas Las voy a sustituir Por vacías Y así pues Vamos a generar Los ui ui ID Excelente Entonces ya tenemos Las demás propiedades Voy a hacer Los getters Y los setters Recuerden que ustedes Pueden poner las demás Cosas que van a ir ahí Y en repo Voy a irme a new Y me voy a crear Un nuevo repositorio Y le voy a decir Que en este caso El repositorio Que vamos a utilizar Se va a llamar Bueno primero Más que todo Va a ser un interface Y se va a llamar Pues cliente repositorio Cliente red Para que vaya más Más abreviado Y le vamos a dar A extends Y le vamos a poner Que lo que vamos a utilizar Aquí es un Podemos utilizar Uno con paginación Pero yo pues Porque soy la mera onda Voy a utilizar Un jpa Pagination and sorting Jpa Pagination Bueno Vamos a poner aquí No me acuerdo Ni como se llama Bueno Es jpa Repositorio Es cierto Rep Y ahí estaría Y luego le vamos a decir Aquí que lo que vamos a poner Acá es un cliente Entonces le vamos a buscar Cliente Y luego Le vamos a decir Que lo que está utilizando De id Es el string Y acá ustedes Le van a anotar Con repository Y ya pues Aquí ustedes Le pueden colocar Los demás métodos Que ustedes quieran colocar ¿No? Service Pues service Lo vamos a dejar vacío Por ahora Vámonos entonces Y vamos a llenar Los text Y los label Así que voy a poner Un text por aquí Que se va a llamar Nombre Otro text por aquí Que se va a llamar Bien Yo lo voy a colocar así Pero ustedes lo pueden Arreglar bien Porque ya con tiempo Y teléfono Vieran yo He hecho unas He hecho buenas Buenas Aquí ¿No? Teléfono Teléfono He hecho buenas Pantallas Y es bueno La verdad Yo puedo crear Otro archivo Index Por ejemplo Que se llame Contacta Que nos vamos a suponer Y Cuando yo cree Contactamos Le creo el controlador Y simplemente Hago para cambiar La escena Que eso pues ¿Cómo vamos a cambiar La escena? Bueno Ya lo voy a hablar Porque eso es muy importante Porque ahí Se van a hacer Un solo rollón Y anden creando Como cientos De pantallas nuevas Y pues Ya ahí ya no Entonces aquí Vamos a poner Otro text Ya teniendo El otro text Voy a agregar El botón guardar BTN Button Incluso aplicaciones Response También se pueden hacer Con JavaFX Y el botón Guardar También podemos Agregar aquí Un ¿Cómo se llama Esta onda? Si lo vamos a agregar Se llama Un Checksbox No Combo Box Y aquí vamos a agregar Todos los clientes Que estén Me gustaría Hacerlo en una tabla También Pero Pues la tabla Lleva más tiempo Entonces Mejor lo hablo En el curso Y ustedes ven Como lo añaden Entonces Lo que vamos a hacer Aquí es que Le vamos a ir poniendo Cada uno de los IDs Recuerdense Que en el ID Le vamos a colocar El nombre De como se llama Entonces en este caso Llámate Que esté Nombre Este se va a llamar TXT Apellido Y el último Que voy a entrar Se llama TXT Telefono Y ahí está Y luego el botón Guardar ¿Qué acción Se va a ejecutar Cuando lo voy a guardar? Le vamos a poner On Save Y por último El combo Le vamos a poner Combo Clientes Y ahí estaría Entonces ya teniendo La vista Editada Con todos los datos Que queremos Nos vamos a ir Al controller Que me gusta decir La palabra así Como que fuera Gringo Pero no lo soy Y acá simplemente Vamos a ir poniendo Uno por uno Primero el Fxml Y le vamos a poner Private Y le vamos a poner TextField Pero vamos a poner El TextField De la escena En este caso Se llama TXT Nombre Y luego vamos a ir Inyectando el otro Miren Tiene que fijarse Que ponga esta onda El Intelig Si es el que está usando Pues me gusta muchísimo El Intelig Porque es más inteligente De ahí viene el nombre TXT Apellido Y además Porque es mucho Más rápido TextField Y le vamos a colocar TXT Telefono Y por último El Combo Box Fxml Private Combo Box Y acá le vamos a poner De que propiedad Va a manejar Que son los clientes Y le vamos a poner Combo Clientes Y ahí estaría ¿Verdad? Ahora vamos a crear El método Para guardar Y le vamos a poner Fxml Bueno Aquí Si ustedes están utilizando El Spring Security Porque se puede utilizar Para manejar No crean que solo Se puede pasar la web Créanme Que también se puede utilizar En los repositorios Me gustaría hacer eso Un curso Pero va a quedar más adelante Entonces Si están utilizando El Spring Security Haciendo proactualizaciones Para saber en que pantallas Pueden dar el cliente Entonces yo les recomiendo Que acá lo coloque en público No lo voy a colocar privado Porque entonces Ahí sí que les va a mandar Un errorazo Y no van a saber ni que es Entonces Public void Y luego también Le vamos a colocar Como se llamaba Ahí en la vista Que se llamaba OnSafe Y ahí estaría Y lo guardamos Entonces miren ¿Qué va a pasar? Es muy sencillo Creamos un cliente nuevo Cliente Igual a new cliente Y acá pues Simplemente le decimos Que Cliente Punto Z apellido Va a ser igual A txt apellido Punto get text Obviamente ustedes Lo pueden hacer Algo más profesional Porque acá Se pueden hacer Validaciones Todo eso Set nombre Va a ser igual A txt nombre Punto get text Y así van a ir haciendo Propiedad por propiedad Les digo Porque la primera vez Que hice un sistema Con JavaFX Pero sin Spring data Así como lo tengo ahorita Yo lo que hice Fue pues así De plano Sin hacer validaciones Lo hice con Con hibernate Pero sin utilizar Spring boot Ya se imaginarán ¿Verdad? Yo tuve que hacer El contenedor De dependencia Algo similar Pero no el mismo Y lo tuve que hacer A mano Y entonces ya me llevo Tiempo Y pues lloré Y cuando no me funcionan Algunas cosas Y bueno Y pues acá vamos a inyectar Con auto-wired Private Clienter Red Me gusta decir así Y ya saben Que otro rollo soy Y clienter Red Y bueno Lo que vamos a hacer aquí Es que clienter Red Punto Save Y vamos a guardar El cliente Y ya está Ya hicimos todo Esto lo va a guardar Ahora nosotros Queremos también Que cargue Todos los clientes Que tenga Entonces miren JavaFX Funciona Como Angular No sé si ustedes Han escuchado En el Angular El tool data binding Y todo ese rollo También aquí Se puede hacer El binding Entonces como en este caso Para hacer el binding En una tabla Créanme que es un poquito Complicado en JavaFX Pero si se puede hacer Porque en JavaFX Se maneja de otra manera Porque lo que hace Por ejemplo En el Spring Boot Perdón En el Angular Es que manejan Una librería Llamada RTJS Entonces con La programación reactiva Se puede hacer En este caso Estamos trabajando Un poco de programación Pero no es reactiva Sino que sigue el patrón Observer La programación reactiva Tiene algo nuevo Que Ya son otras cosas Ondas Ahí pues Que no las voy a manejar Pero si es similar Con el patrón observador Por lo tanto Aquí el binding Y toda esa onda Tenemos que hacerla manual Entonces miren Por ejemplo Para pasarle la lista De clientes Al combo box Le decimos Comboclientes Punto set items Y vamos a obtener Los items Entonces lo que tenemos Que hacer es que le decimos FX collection Observable Array list Y aquí le vamos a pasar El repositorio Cliente red Punto find all Entonces miren Que estoy haciendo aquí En este caso El items Solo utiliza Lo que son Listas observables Entonces Para hacer Las listas observables Que es lo que les estoy explicando Para hacer el Binding Entonces lo que hacemos aquí Es que Ya tenemos Una clase De utilidad Que se llama Collections Y podemos utilizar Esa onda Por ejemplo Yo puedo ver Si alguno de estos Clientes Que están en el Rep Perdón En el combo box Si alguno es modificado Que me notifique Un evento Así como hacemos Aquí con los botones Y lo podemos hacer manual Siguiendo el patrón observable Y el iterable Ahí discúlame Que no los pueda mencionar bien Y que a veces Pues me trabe Pero es que Trato de O sea Es que a veces Hablo demasiado raro Pero no sé Y entonces Ya saben La confusión Entonces Cuando ya pasamos Los items Lo que va a hacer Es que Los va a obtener Y los va a meter aquí Entonces Cuando hagan un cambio En uno de ellos Imagínense que es como Un on change Entonces Cuando se haga ese cambio Entonces Lo podemos notificar Por ejemplo Yo eso fue lo que hice Cuando hicieran Un cambio En alguna lista Entonces que notificara Que es lo que Podríamos hacer aquí Por ejemplo Cuando haga el on save Podríamos decirle aquí Miren A combo clientes Combo clientes Punto Get El Ya lo voy a Get items Obtenemos los items Y le podemos decir aquí Add listener Entonces Cuando haga algún listener C Bueno Aquí le vamos a poner LeadChangeListener Aquí es donde va a pasar El listener Entonces le podemos decir Observable Y le podemos pasar así De un solo Entonces acá Lo que le va a pedir Es que Hagan un casteo Del parámetro Pero También podemos Hacer lo siguiente Porque me recuerdo Que hay varias formas De pasarle los listeners Que es el leadChangeListener Si vamos a Vamos a Darte con C Igual Voy a hacer el casteo Aquí Miren Yo voy a decir Que me lo haga A un leadChangeListener Entonces por ejemplo C.onNext Permítanme Get No No es onNext Primero es Get from Y get to Y luego tenemos La lista Entonces miren Aquí les va a decir Por ejemplo Cuando alguien quite Alguien de la lista Se va El get remove Les va a decir Quien fue que se quitó Si El listener Es como Agregar un evento A esta Lista de items Entonces En el combo box Lo que nosotros Podemos hacer Es que podemos decir No a ver Quien se removió Quien se cambió De donde fue Y toda esa onda Entonces Esto es bueno utilizarlo Cuando usted Quiere Como les puedo decir Cuando usted trata De hacer algo Más Miren Les voy a proponer La idea Voy a abrir Como ya saben Mi herramienta preferida El Microsoft White Roller Board Entonces voy a agregar Aquí una nueva Aquí fue el dibujito Que hicimos De la clase pasada En el curso Spring Entonces miren Voy a agregar Una nueva pizarra Y vamos a suponer Yo lo que hago Es que Bueno Esta onda Yo fue una idea Que propuse En un equipo de trabajo Donde yo trabajo Obviamente Entonces digo Yo la voy a regalar Porque obviamente No es una idea Tan así genial Pero es una idea Que nos puede ayudar A ahorrar tiempo A esto yo le podría llamar Un banco de datos En memoria Un singleton Puede ser Entonces imagínense Que ahí en ese singleton Ustedes van a tener La lista de clientes Si un cliente Es modificado Si a esta lista Se le agrega Un nuevo cliente Se le modifica Cualquier cosa Que haga Si hacen un cambio Entonces que obtenga Ese cambio Y diga Quien fue Que fue lo que pasó Entonces a eso Se dice Por ejemplo Va a decir Si agregaron Un nuevo elemento Entonces va a decir Va a decir .ad Y puff Va a lanzar Un evento Que es la lambda Que le estamos pasando Miren Aquí explico esto Porque es mezclar Spring Boot Con el patrón Observer Y con el Y con el JavaFX Porque es la idea De este tutorial Entonces cuando dan ese cambio Si fue removido Entonces que llame El repositorio Spring Y lo borra en la base de datos Entonces ya ustedes se fijan No estaríamos llamando A cada rato Los datos Porque por ejemplo Aquí lo que estaríamos Aquí podríamos hacer así Miren Voy a decir .ad Entonces por cada evento O sea Por cada vez Que hay un cambio Un dato En la base de datos Entonces va a llamar Todos Y los va a mostrar Entonces si yo Por ejemplo Le cambio el nombre a uno Los va a llamar Y los va a mostrar Entonces eso es Pérdida de memoria Imagínense la conexión A la base de datos A cada rato Mejor sale que Sepamos Que datos se modificó Y que notifique Entonces Eso es lo que trato De explicarles Cuando agregamos Un GetListener Pero en este caso No voy a hablar De los Listener Porque me podría llevar Uff Un gran tiempo Eso lo voy a hacer Eso lo estoy haciendo En el curso Ya ves Obviamente Si quieren aprender Un poco más de eso Y de hecho Con esta técnica Los Listener Con los Singleton Y toda esa onda Uff Yo metí Les voy a decir Que un montón De componentes Y pues Me ahorran Exagerada cantidad De memoria Obviamente Que cuando ya tengo Una exagerada cantidad De clientes Entonces van a tener Problemas Y ahí pues Tienen que inventarse Otra técnica Y claro También para esa Tengo una técnica A la cual me inventé Que esto es como Hacer un pequeño cacheo Entonces si tienen Una base de datos Por ejemplo Lo que pueden hacer Es cachear Todos esos datos Que están recibiendo Y mandando Los pueden quechar En memoria Ya sea RAM O memoria En este caso O sea La memoria dinámica O la estática O sea En el disco duro En un JSON Cualquier técnico Que ustedes tengan Pero bueno Ya saliendo del tema Haciendo esto Vamos a probar Esta onda A ver si sirve Entonces voy a arrancar Todo Y pues bueno Espero que me entiendan Las ideas Que yo les trato Porque a veces Yo no veo Las ideas Que no me entienden Nadie Pero yo si las entiendo Entonces aquí Vamos a poner Que el cliente Va a ser José David O sea yo Briones Rosa Teléfono 33 39 74 80 Y lo voy a poner así Porque no quiero dar mi número Y bueno No lo pudimos guardar Como siempre Esto es típico Y dice que es desconocido La integral Lleva string El ID Me dice que El ID está desconocido ID Bueno Entonces lo que dice Fue cambiarlo ¿Verdad? Lo voy a volver a correr De nuevo Y voy a Mientras corre Me voy a tomar Un poquito de agua Y bueno Ahí estaría Nuestro Primer Cliente Que en este caso Creo que no tenemos Ningún cliente Vamos a ver Bueno No tenemos nada Entonces por ejemplo Voy a poner José David Briones Rosa 1 2 3 4 5 6 7 8 Y lo voy a dar A guardar Esperemos que no nos den El error Y ya lo guardo Y aquí podemos ver El nuevo cliente Bueno Lo que voy a hacer Es lo siguiente Miren Voy a hacer Voy a hacer el método Tu string Del cliente Para que lo muestre Más formativo Entonces voy al método Tu string Le voy a decir Que no seleccione Ni una Entonces le voy a decir En vez de que diga Cliente Aquí le vamos a poner Cliente Dos puntos Más nombre Más Apellido Así Y que lo separe Así pues Ya lo va a mostrar Entonces ustedes Se fijan Es algo bonito Mezclar el Spring Boot Con el Dark Effects Obviamente que va a llevar Un chingo de memoria Si ustedes no saben Manejar esta onda Ya les voy a explicar A que me refiero Entonces miren Ahora Ya dice Cliente José David Briones Rosa Vamos a agregar Otro nuevo cliente David Y le vamos a poner Rosa De mi mamá Que es un bonito Apelido Y lo voy a poner aquí Y lo voy a dar A guardar Entonces ahora Si ya está Miren los dos clientes Entonces esto Está una maravilla Yo les enseñé A como ustedes Pueden mezclarlo Con lo que es El Data Dije yo No pues lo puedo tirar Bases de datos Para que ellos Hagan bases de datos Más rápido Para que trabajen De una manera Más fluida Pero ustedes Pueden utilizar Otras ondas Si usted quiere Profundizar más Java Effects Porque créanme Java Effects Uff Ya tiene tecnologías Un poco geniales Como Quantum Que Quantum Es para hacer Todo el dibujado De lo que son gráficos Porque créanme Si ustedes utilizan Java Effects A fondo Ustedes se darían cuenta Que con Java Effects Ustedes pueden crear Aplicaciones multiplataformas Y que tengan Una apariencia gráfica Exagerada Es que es en verdad Y más con Spring Boot Entonces ya pueden crear Sistemas muy lindos La verdad yo hice Un sistema genial Lo publiqué ahí Lo posteé Y bueno pues estoy trabajando Y tengo mi empleo Entonces es algo genial Que yo les recomiendo Que profundicen Más Java Effects Y si lo quieren hacer Están en el canal correcto Váyanse a mis videos Y pues síganlo viendo ¿Verdad? Entonces hasta aquí Hemos llegado con el video Yo les recomiendo Que si quieren Una recomendación mía De este guapetón Hermoso Programador Y muy sexy Es que vayan A mi GitHub Y pues vean Mis proyectos Si quieren ver los tutoriales De los proyectos Pues entonces Váyanse a mi pinche canal De YouTube Y se van al canal De YouTube Y se suscriben Que ya vamos a llegar A los 7000 suscriptores Vamos a suponer Que vamos a hacer Un especial 7000 suscriptores Digo vamos a suponer Porque nunca hago especial Solo he hecho como dos En mi canal Pero poco a poco Vamos creciendo Y veo que a las personas Les agradan mucho los videos Y les sirven de mucha ayuda Entonces En base a eso Pues voy a seguir Siendo tutoriales Y voy a seguir siendo guapo Hasta que Hasta que ya Hasta que ya no Pueda seguir siendo guapo Porque obviamente Es prácticamente No sé Pero bueno Siguiendo Sin salir a otro tema Pueden ver los tutoriales De HTML Y voy a hacer muchos Tutoriales de RFX Porque uff De RFX lo domino bien Pero pues Por el tiempo No he seguido grabando Y siempre sigo Siendo sexy Pero bueno Ya Ya tratando de sacar Un poco tiempo Lo vamos a hacer Para los bonitos Que les gusta mucho El C-Shark Y el SQL Server Y todo eso Pues entonces Les recomiendo Que se vean En este video El cual dice Como conectar Una base de datos Y hacemos un pequeño sistema En tan solo 5 videos Imagínate Ya vas a poder hacer Un sistema En 5 videos Y bueno Si hablo acelerado Es porque ya quiero Terminar este video Y porque ya me aburrí Estar grabando Y porque me gustaría Hablar más Pero no quiero hacer un video Y que ustedes también Se terminen aburriendo Así que pues Les saluda Su amigo sexy David Briones Hasta la próxima